Hay una flor, hundida en el camino, que apareció marchita y resonada Ya casi van y la honra un suspiro, me la lleve a mi jardín para cuidarla La que llamó de pétanos tontos, a la que cuidó y con toda el alma Recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidado que la regalara Le fui por irme un poquito de amor, que fue brindarle mi alma Y en el invierno le daba calor, para que no se vea Y aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el dolor, para que nunca se vaya ¡Sí, qué lloradene! ¡Suscríbete al canal!